Buenos días a todos, estamos el día de hoy en nuestro programa Panorama Universitario. El título de nuestro programa de hoy es Los Jóvenes y la Democracia. Tenemos como invitados a una serie de personas a las que yo quiero agradecer de antemano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a Diana Luz Vázquez Ruiz. Ella es síndica procuradora, lo dije bien, del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Y de Oaxaca, por el periodo 2014-2016. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Mesoamericana del Estado de Oaxaca y accedió muy amablemente a estar con nosotros. Muchas gracias, Diana. Tenemos también con nosotros el día de hoy a Mauricio Isidro Arellano Cortés. Mauricio es Secretario General Nacional de Encuentro de Jóvenes, que es el sector juvenil del Partido Político Nacional Encuentro Social. Tenemos también a Ángel Antonio Hernández de la Piedra, ilustre egresado de esta universidad. Él es secretario o ha sido secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Delegacional de Morena en la Magdalena Contreras. En la delegación Magdalena Contreras. ¿Cuál es la conciencia democrática en los jóvenes? ¿Cómo la asimila cada uno de los partidos? Porque tiene que ser un punto de partida para el trabajo político que realizan con estas primeras bases, que son las que van a difundir la plataforma de cada partido. Estatutariamente tenemos nosotros un espacio, una organización que es la Red de Jóvenes por México, en donde buscamos canalizar precisamente los liderazgos juveniles para que ocupen un cargo de toma de decisiones de elección popular o dentro de la dirigencia también del partido. Esto que nos lleva a buscar el empoderamiento de los jóvenes a los espacios en donde puedan servir a la comunidad y puedan prestar también un servicio a la población. Creemos también que esta decepción de los políticos a nivel nacional no solamente lastima a un partido político en concreto, sino más bien a todos los partidos políticos. Creo que esta conciencia no solamente de la problemática social ha sido un parteaguas fundamental para que los jóvenes dejen de creer en sus representantes, que no existe esa conciencia en los tomadores de decisiones, hace que genere una gran apatía por la participación al interior de los partidos políticos y al mismo tiempo una apatía cuando se habla de cualquier partido político o de un político. Pensar en un político es algo desagradable, es algo de lo que no se quiere estar cerca, porque conlleva algunos adjetivos que tienen que ver con la degradación, con la falta de honestidad y en ese sentido nosotros creemos que es a partir de los partidos políticos en donde nosotros podemos generar liderazgos que puedan ser tomadores de decisiones con conciencia social. Me parece que eso es a lo que le estamos apostando dentro del revolucionario institucional. ¿Cómo es esa participación o cómo la podríamos ver? Sería una segunda parte, una segunda conceptualización por parte de cada partido. ¿Cuál sería su joven ideal participando en política? Obviamente, por el tema de hoy con conciencia democrática. Mauricio, el micrófono. Si atendemos a Roberto Miquel que escribe los partidos políticos, él nos dice que, vamos, en ciencias sociales no hay muchas leyes, y esa se llama la ley de hierro de las élites. Dice que incluso las democracias, incluso los lugares más igualitarios, generan élites que dirigen los gobiernos, que generan la actividad o que la direccionan hacia uno u otro lugar. Entonces, en ese punto sería ilusorio que nosotros como jóvenes dijéramos, no, es que todo debe ser para nosotros, no. Nosotros sabemos que también como un realismo político, el poder no se comparte, sino que el poder se toma. Y entonces los jóvenes tienen que tomar el poder. ¿Y cómo lo van a hacer? Trabajando. Los jóvenes no se nos van a abrir los lugares por cuota, porque no están interesados en eso los políticos. Muchas gracias. Con respecto a cómo debiera ser el ideal de participación política de los jóvenes, me parece que en gran medida de acuerdo a la realidad social que se está viviendo, se está obligando a los jóvenes a participar, se está obligando a los jóvenes a salir a las calles, porque simple y sencillamente la situación en la que se está viviendo ya es insostenible. Me parece que debemos inyectarle nuevamente este entusiasmo a los jóvenes de participar en política, de pensar, hacerles pensar que ellos pueden ser también tomadores de decisiones. Claro, puede ser a partir de los partidos políticos, pero me parece también que el tema de las asociaciones civiles también es un tema fuerte que está recobrando mucha importancia en los últimos años en México. Bueno, nos dejan puntos muy, muy, muy interesantes para reflexionar. Bueno, estamos Panorama Universitario, este encuentro de especialistas donde se discuten temas de actualidad, el tema de hoy fue los jóvenes y la democracia. Hasta luego.